Noticias Caracol 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 El señor en su moto pierde el control y caiga a los testigos. Rápidamente acudieron a auxiliarlo, pero pues comentaba el señor o más o menos lo que le entendieron es que no se podía parar, que le debía mucho a la cabeza y después ya no volvió a responder, quedó inconsciente. El señor se ve ahí por ahí de los 60 y tantos, 60 años. El señor está combativo, está combativo, no quiere ser atendido, no se deja atender, está confundido. Ya reaccionó cuando llegamos, no reaccionaba. Ahorita ya despertó por el movimiento. Está un poco combativo, no se quiere dejar ayudar hasta el momento. Ya también a su presencia, Guardia Nacional está banderando el lugar para que no se suscite otro accidente. Repetimos, estamos aquí a unos metros del seguro aquí de Tejería. El tráfico es fluido, usted si viene de trabajar de la zona de Tamsa, pues el tráfico está fluido. No, solamente el Guardia Nacional ya banderó este lugar donde pues está hoy tendido este señor que venía de su trabajo. Comentan, ahí está un poco combativo, no se quiere dejar atender. Está demasiado, demasiado confundido. Les repito, para los que acaban de llegar, nos hacen el favor de conectarse aquí a Noticias Veracruz. La alerta, el señor venía sobre la carretera Veracruz-Jalapa, iba a las casas de Tamsa, hacia las Amapolas. Además, cuando pues iba en su moto y a una camioneta que iba a su costado, se le cae esta caja. Esta caja que usted ve aquí, no sabemos cómo es, se pone en la cocina. ¿Ve? Se llama, tiene un nombre, no lo recordamos, pero se le cae esta caja, le pega al señor. Le pega al señor, hace que pierda el control de su moto y cae al piso. Entonces, ya aquí, testigos llamaron rápidamente al 911. Ahí vemos que ya pudieron, pues, subir al señor. Afortunadamente, se está dejando de subir a la camilla. Está un poco combativo, ya, ahorita. Y lo están subiendo así porque no podía estar boca arriba, ya que él señala que siente mucho dolor en su espalda. Entonces, ya hay los paramédicos, los técnicos en urgencias. Los van a llevar de esta manera. Repetimos, carretera Veracruz-Jalapa, de Tamsa hacia las anapolas, hacia las bajadas. Es el carril, está cerrado ahorita un carril, está banderado por Guardia Nacional. Ya se empieza a hacer un poquito el tráfico, no se detenga si usted va a pasar por aquí o está pasando por aquí. No se detenga porque, pues, ya ve que para los accidentes están a la orden del día. Ahí podemos ver. Ya se está haciendo un poquito el tráfico, ya. Ahí está, ahí está, así que no se detenga. Ya, ya, Guardia Nacional llegó para banderar. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Para banderar el lugar. Para tomar conocimiento también de los hechos y buscar a los responsables. Su moto, su moto, su moto quedó acá adelante. Vamos, vamos a, a verlo, guardando. Ya, ya está siendo subido a la camilla. Su moto está acá adelante, ya la movieron, la movieron a mover. Estaban para el frente. Pero ya ahí está, el señor va a ser trasladado a algún hospital para su mejor valoración. Afortunadamente, pues, está consciente ya el señor. Afortunadamente. Ahí podemos ver. Ya se está haciendo, le platicaba. Hace unos momentos estaba, pues, bastante afluido el tráfico. Ahorita ya se está haciendo esta pila. Repetimos, si usted viene de Tamsa y va hacia las abajolas, la bajada central de abasto, pues, este es el tráfico. Estamos a unos metros de seguro de Tequería. Donde se necesita este accidente. Repetimos, para los que van llegando, los que están conectando. Se necesita este accidente aquí en la carretera Veracuizcalapa. El señor venía en el carril de baja. Y, pues, a una camineta, según testigos, comentan que se le cae esta caja que usted ve aquí. Esta que usted está viendo aquí. Se le cae esto como una cosita integral. Le pega y hace que pierda el control de su moto y él cae. Estas son versiones que nos han platicado los testigos que hicieron el favor de llamar a 911. A la ambulancia, a la churroja. El señor estaba combativo cuando llegaron los técnicos en urgencias. Ya, afortunadamente, lo pudieron subir a la camilla. Ya lo subieron a la ambulancia. Él alegaba que tiene mucho dolor de espalda. Por eso no podía estar boca arriba. Entonces, ahí los técnicos en urgencias decidieron llevárselo de lado para brindarle mejor atención. Va a ser trasladado a algún hospital para su mejor valoración. Y, pues, repetimos, carretera Veracuizcalapa. Si usted viene, ya el tráfico en unos momentos se pone intenso. Ahorita ya volvió a bajar. Ya la circulación está avanzando. El Guardia Nacional llegó para abanderar el lugar. También Cruz Roja para atender al herido. Este señor, aparentemente, unos 65, 60 años. Aparentemente, ya el Guardia Nacional está retirando este parque de cocina integral. Sí, a la distancia podemos ver que es como cocina integral. Y ya el señor ya fue subido a la ambulancia para ser trasladado a algún hospital. Repetimos, carretera Veracuizcalapa. ¿Dónde se suscita este accidente? Comenta que ya los muchachos de aquí de una cervecería fueron los que corrieron a auxiliar al señor. Ya ahorita ya no están. Fueron los testigos. Ya fue regresado a su trabajo. Vemos aquí sus pertenencias. Una bolsa, su gorra. Y ya fue subido a la ambulancia. Se circula por aquí. Sí, está ya. Empieza otra vez a fluir el tráfico. Afortunadamente, rápidamente actuaron los amigos, los oficiales de la Guardia Nacional. Carretera Veracuizcalapa. Pues esto fue, se suscitó este accidente esta noche. Un día bastante tranquilo. Afortunadamente, ahí usted puede hacernos el favor de compartir, de darle like a las notas que vamos subiendo en nuestro Facebook. También hicimos un trabajo, todo el equipo de Noticias Gracias en Alerta sobre motocicletas y los casos que se han presentado. Ahí también le invitamos a compartir, a darle like y a comentar. Nos ayuda mucho a llegar a más personas. Pues esta es la información que tenemos acá desde Tejería, al poniente de la ciudad. Noche bastante tranquila. Igual la tarde bastante tranquila. Afortunadamente, si va a salir, si apenas va a salir de su casa a disfrutar, a vivir el fin de semana. Mucho, mucho cuidado. Si toma, no maneje. Tiene su conductor designado para que se divierta mucho mejor. Y pues ahí está la información. Repetimos por última vez, para que ya se vaya con la información. Carretera Veracruzcalapa. Se suita este accidente. El señor, de unos aparentes 60, 65 años, venía por este carril, carril de alta, cuando en el otro carril, este carril, venía una camioneta. Dicen los testigos que a la camioneta se le vuela esta parte, este mueble, una parte, para decir a cocina integral. Impacta al señor de la moto, pierde el control y cae al piso. Queda inconsciente. Unos jóvenes de la cervecería, una cervecería que está aquí, aquí al costado, rápidamente corrieron a auxiliarlo, auxiliarlo, le prestaron ayuda. Llamaron al 911 y pues hace su arribo. Guardia Nacional y elementos de la Cruz Roja, técnicos en urgencias. Y ya, pues atienden al señor y va a ser trasladado a algún hospital para su pronta recuperación. Muchísimas gracias por estar conectado, conectada aquí en Noticias Veracruz en Alerta. Te invitamos a que compartas esta transmisión para que llegue a más, a más personas. Ya, la carretera afortunadamente está fluida, el tráfico no, no pasó a mayores, no se hizo el tráfico como al día de ayer, que también cubrimos un accidente en la zona norte, ahí sí estaba bastante pesadito, pero aquí no, miren, estamos unos metros del hospital de Tejería. Pues esta información, te invitamos a que esté pendiente de las demás coberturas, las demás transmisiones de mis compañeros Franco Carden, para participar más adelante. Muchísimas gracias, que tengan muy buena noche. Si vas a cenar, buen provecho. Martos, muchísimas gracias por tus comentarios, los que tenemos en cuenta, Luis, Cristina, muchísimas gracias. 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 Muchas gracias por sus comentarios, también por estar viendo el video. Muchísimas gracias por estar en la transmisión. Los invitamos a compartir. Pues esta es la información que tenemos hasta el momento. Nos despedimos. Que tenga usted buena noche. Nos leemos y nos escuchamos más adelante. Muy buena noche. Muy buena noche. Sí, así es. Ana, el chufrur se fue, se fue. Lamentablemente suelo ir. No sabemos si no se dio cuenta o si se dio cuenta, se asustó y se fue como vulnerablemente pasa. Sí. Roberto, saludos. Muchas gracias por estar viendo la transmisión. Cristi, saludos también. Madrimita. Madrimita. Muchísimas gracias por estar conectado. Gracias. Gracias. Gracias, Mario. Muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar conectados. También sus comentarios son bien recibidos, eh. Muchísimas gracias por comentar. La verdad es que nos ayudan a mejorar y pues a llevarle la mejor información que nos hicieron. Bueno, ahora sí nos despedimos. Eh, ayudar, el que se le cayó el material, la caja esta, no, no, se dio a la fuga aparentemente. Los testigos mencionan que pues solamente el señor nació y el que se le cayó no sabemos si no se dio cuenta. O si se dio cuenta, se asustó y se fue. Ese fue el loco de paz. Muchas, muchas gracias por sus comentarios. Los leemos y nos escuchamos más adelante. Tenga usted buena noche.